¡Cubre año, Conchita! ¡Cubre año feliz! Se dice que el que tiene amigos tiene un gran tesoro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de sus santos, te las cantamos a ti. Ese es el testimonio de Concepción Bertrán. Doña Conchi, como le dicen de cariño, sus amigos. Quiero desearle muchas, pero muchas felicidades por estos 100 años que está cumpliendo. Y para nosotros es un gran agrado porque la verdad la queremos mucho. Vecina nuestra, hemos convivido con ella mucho tiempo. ¡Que lo paren más! ¡Que lo paren más! ¡Que lo paren! Doña Concepción celebró 100 años. Nació en El Salvador un 8 de diciembre de 1917. Quedamos los 200, a veces llegamos. Para que ahora no haya venido. Entonces, gracias a todos por colaborar. Y gracias a ella por darnos este momento de felicidad y que cumpla muchos años más. La cumpleañera tiene una memoria impresionante. Recuerda cada detalle y momentos magníficos que vivió con sus hijos y en su matrimonio. Yo nací aquí en El Salvador, en la calle Prado, aquí por La Málaga, cuando no era la colonia. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Los míos fueron 10. ¿10 hijos? Poquito, espera. Poquito. Estaba buscando hacer un equipo de fútbol. Sí, mire que los que me quedaron pues han jugado pelota. Todos ellos, hasta los nietos juegan pelota, ya están unos grandes. Sus amigos y vecinos festejaron con cariño la bendición de tenerla con vida y todas las bondades recibidas a lo largo de los años. Tuve un montón de novios. ¿Solo uno? Solo el papá de mi hijo y aguanté 35 años. ¿35 años? Con él, sí. Como se me hizo bien bolo, yo ya no lo aguanté. Ya le dejé los hijos grandes de ahí, si se murió, ya me fui a trabajar a casa. Y no podíamos retirarnos sin preguntarle el secreto de llegar a un siglo de vida. Y esto nos contestó. Para que aguanten la vida, sí, cuídense su vida. No se depilen, no anden tanto pegaditos con las muchachas, porque ahora en este tiempo la llevan de la mano a usted, no a usted a ella. Pero mire, le cuidan la bolsita. Es que no, ahora hay un escopante. Concepción Bertrán es la persona de más edad de la colonia Ibu en San Salvador. Toda una vida de experiencias, recuerdos e historias por compartir. Muchas felicidades. Camarón Rafa Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.